¡Ah, ah, ah, ah! Sé que el cambio nos puede asustar, pero también puede ser emocionante. Si algo aprendí de conocer a una princesa en una publicidad, es que a veces uno tiene que dar ese salto. Que comience nuestra nueva vida. Muy pronto este lugar se sentirá como un hogar, ya lo verás. Todo es parte de la aventura. Esa no es una aventura, es un basurero. Hasta la basura es una aventura. ¡Naxi, Edward! ¡Robert, felicidades! Solo necesita algunas reparaciones. Sí, que sus campesinos caben una fosa y agreguen una torre. Y un balcón grande para que cantes ahí, ya no imagino. Ok. Malvina, Monroe, les habría vendido esta casa, pero yo trabajo con casas más nuevas y lujosas. En Andalacia lo más difícil en la vida es encontrar tus felices para siempre. Este mundo es muy diferente. Si este mundo no es lo que quieres, cámbialo entonces. Deseo. Deseo. Mueces aplastadas. Hato. ¿Por qué puedo hablar? Deseo. Deseo una vida de cuento de hadas y todo salió terriblemente mal. O terriblemente bien. Espera. Cuando el reloj marque las doce, nada será como antes. ¡Mustrastra! Oh, oh. Ay, Giselle. ¿Pero qué has hecho? Eso es muy cruel. Cruelmente bueno.